Hace un par de años atrás, el Servicio de Salud y la COPEUSH se coludieron para endeudar a los trabajadores más allá de lo que permite la ley. La ley permite el endeudamiento de solamente un 15%. La COPEUSH, junto con el Servicio de Salud, llegaron a descontar a los trabajadores más allá del 40%. Hoy día lo venimos a denunciar porque la COPEUSH no ha sido capaz de negociar. Nosotros como trabajadores no desconocemos la deuda que tenemos con ellos, porque si bien es cierto, nosotros firmamos, cuando fuimos a pedir los préstamos, firmamos un acuerdo con ellos, pero este acuerdo fue por la necesidad que los trabajadores tenían de poder educar a sus hijos.